Conocí en la taberna, la vi, vi una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo, le dije vente conmigo Subimos un viejo cuarto los dos, hasta la alba nos quisimos Me acompañaste a la puerta y le di como recuerdo a mi niño Volveré, volveré, porque te quiero y hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré Avuento por la taberna por mí, preguntan los marineros Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mi recuerdo Si alguno le da una copa se va, porque le enseñe a mi anillo Volveré, 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 porque te quiero y hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella si tú me esperas Volveré 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 Porque te quiero y hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella si tú me esperas Volveré 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 Gracias.